Sobre un vallo de penacho lindo de anca y de lomo Es el último que domo, me decía el paisano cacho Empecé desde muchacho, con bucas para ablandar Mi oficio ha sido domar y hoy mi saber se acrecienta Pero ayer cumplí cincuenta y es hora de abandonar Treinta y seis años andando arriba de los vaguanes No son dolores casuales los que me están molestando Por forzarme tironeando, suelo dormirme sufriendo El tiempo pasó corriendo y aunque es muy ruda mi ciencia Lo que gané en experiencias en fuerza lo fui perdiendo Tenía razón el paisano, conocedor de la pampa Lo reflejaba su estampa de domador veterano Más de uno confió en su mano, pa' que le avance un vaguan En su tarea rural, alguno pasó un apuro Ni por malo ni por duro jamás larguna ni mal También decía el conversar de las cosas de la vida La vejez es una herida que nadie puede curar La doma voy a dejar, si cuesta creerlo cadejo Ayer un pingo azulejo me entró a tirar sacudones Y al apretar los garrones me convencí que estoy viejo